No es la primera vez que ve a su bebé en la pantalla de un ecógrafo, pero en esta ocasión la imagen es única. Movimientos de boca y lengua como si el feto quisiera vocalizar cuando oye la música que le llega desde la vagina de su madre. La cantante Soraya se ha hecho una ecografía llevando su propio BabyPod, un dispositivo vaginal que emite música y que permite comunicarse con el feto. Ver que la pequeña Manuela reaccionaba con la música que habíamos elegido ha sido compartir un poco más, porque a pesar de que me dedico a la música, el hecho de que ella también pueda oír lo mismo que yo estoy oyendo y que reaccione ante ello, creo que es un vínculo muy grande entre la madre y su hija, que todavía no ha nacido, pero ya dentro del vientre ya vemos cómo reacciona. Institut Marqués diseñó este dispositivo vaginal para un estudio científico que demostró que los fetos prácticamente no oyen el sonido que les llega desde el exterior, solo lo oyen como nosotros si les llega desde la vagina de la madre, y esto se ve desde los cuatro meses de gestación. El feto responde al estímulo musical con movimientos de vocalización de boca y lengua. Igual que Soraya, las mujeres embarazadas pueden usar BabyPod para comunicarse con su bebé durante la gestación en casa y también llevarlo a las ecografías. Los ginecólogos estábamos acostumbrados a ver a los fetos como sujetos pasivos a los que medíamos y observábamos, pero ahora la ecografía musical nos permite despertarlos y provocar una respuesta. Esto nos facilita mucho la observación de todas las estructuras del bebé y además acorta el tiempo de exploración. Estamos muy contentos por poder descartar la sordera fetal y muy ilusionados con las posibilidades que puede tener la estimulación neurológica precoz. El centro investiga actualmente si la música vía vaginal también puede mejorar la implantación del embrión, incrementando así las posibilidades del embarazo durante un tratamiento de reproducción asistida.